A dos meses escasos para la desconexión del Reino Unido, millones de europeos y europeas observan atónitas el escenario de incertidumbre radical al que se ven empujados en primer lugar por la absoluta incompetencia de los nacionalistas británicos que prometieron retomar el control y siguen protagonizando un lamentable bodevil de incapacidad política, históricas derrotas parlamentarias, mociones de censura cruzadas y contradicciones flagrantes que no dejan de generar incertidumbre y desasosiego. Pero también por la incapacidad de la Comisión y el Consejo Europeo para defender los derechos de millones de ciudadanos que apenas dos meses de la fecha límite no saben qué va a pasar con sus permisos de residencia, de trabajo, con sus pensiones, sus cotizaciones o su acceso a la sanidad. Si la Unión Europea no sirve para poder garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿para qué sirve? Es una situación inaceptable. Este grupo parlamentario dijo desde el primer día que los derechos de la ciudadanía debían verse garantizados, blindados ante cualquier escenario o posibilidad política y que en ningún caso deberían ser usados como rehenes en la negociación, como fichas en un tablero político dominado por la imprevisibilidad y la incertidumbre. Eso es exactamente lo que está sucediendo. Es un inmenso fracaso político y una situación inaceptable. Hoy se suceden los planes de contingencia con un fuerte aroma de improvisación. Agradecemos la voluntad del Gobierno de informar y contar con los grupos parlamentarios y por ello vamos a votar a favor de esta solicitud. Pero exigimos concreción y premura en torno a una serie de puntos fundamentales. El primero, lo vuelvo a decir, hay que blindar de manera irreversible e incondicional los derechos de ciudadanía, residencia, trabajo, el reconocimiento de títulos, el acceso a la sanidad, la educación y las pensiones. No basta con aludir a un régimen de transición a la nueva situación que duraría nueve meses. Los poderes públicos tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales de sus ciudadanos y ciudadanas. No pueden estar sometidos a los vaivenes de esta negociación. En segundo lugar, el Home Office británico ha reconocido un 10% de errores en la denegación de permisos de residencia. ¿Ustedes se imaginan lo que esto significa para quienes tienen que solicitar estos permisos? ¿Las consecuencias que eso implica sobre sus horizontes y sus planes de vida? El Gobierno debe poner medios, en primer lugar, de personal de embajada, medios materiales para informar y asistir a nuestras comunidades de emigrantes en el Reino Unido. Debe poner en marcha planes de retorno para quienes quieran volver adaptados a las necesidades y a las cualificaciones de nuestra inmigración. En tercer lugar, sobre el impacto económico que va a tener. Especialmente hay que poner planes de emergencia para salvaguardar nuestro sector primario. La política agraria común y la política pesquera necesitan planes de reabsorción de la oferta. Hay que revisar los tratados comerciales que hemos firmado, revisar las cuotas de importación y los contingentes arancelarios y movilizar recursos para poder compensar las pérdidas de nuestro sector primario. En cuarto lugar, la cuestión de Gibraltar. Lo dijimos también, 13.000 personas en una de las comarcas más golpeadas de Europa se ven hoy en día en un escenario de total incertidumbre respecto a qué va a pasar a partir de marzo. Queremos preguntar qué pasa con los acuerdos bilaterales que se alcanzaron sobre Gibraltar y qué respuestas de emergencia tiene el Gobierno para poder atender a las necesidades de esos ciudadanos. En último lugar, comparto la preocupación que ha expresado el señor Hernando sobre la situación de Iberia. Con un pequeño detalle, señor Hernando, si Iberia se encuentra en esta situación es porque la privatizaron ustedes. Es porque la privatizaron ustedes. Este proceso debe servir para arrojar luz sobre los procesos de privatización de las empresas públicas que fueron una inmensa operación de expolio y trasvase de riqueza y recursos públicos que eran de todos y de todas a manos de sus amigos privados e incluso de inversores internacionales. Mire el trabajo de los grandes patriotas del Partido Popular, el trabajo de ese gran superministro económico que fue Rodrigo Rato, que hoy Iberia, una compañía bandera en un sector estratégico para nuestro país, no sabe si dentro de dos meses va a poder seguir operando en nuestro propio territorio. Y si eso fuera poco, hoy en día, lejos de haber aprendido esas lecciones, se disponen, con el Gobierno del Partido Socialista y el apoyo de Ciudadanos, a privatizar la red ferroviaria en España. Renfe y Adif, 51.000 millones de inversiones de dinero público y la van a regalar ustedes. Estos son los resultados de esas políticas. Algún día tendrán que rendir cuentas por ello.